¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo trabajé con una técnica de Yostobo, yo no sé si acá se puede apreciar, lo que quise adelantar un poco es que sobre un fondo está dado con un color púrpura y violeta, ¿ves como las manchas? No sé si se alcanza a ver que tiene como una partecita más oscura, este es el secreto de toda rosa que se precie, ven que acá hay un semicírculo interno y uno más grande, Ahora fíjense, les voy a enseñar un truquito acá, estoy usando un pincel de lengua de gato grande, ven un lado y otro lado para que se vaya gastando como parejito, ahora miren lo que hago, Con el pincel sucio voy haciendo estas partes, no laven, bueno no van a poder lavar el pincel, le tomo ahí, ven que va quedándose como oscuro, Ahora fíjense como queda el truco de parecer que el pétalo está doblado, voy a salir del medio y voy a ir a punto a este pétalo y viste que ya está, Mirar, 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 qué facilísimo, ahí ves parece un pétalo dobladito, oh oh oh, Ay, ves que se habían puesto esto, entonces siempre busquen uno que está así como oscurito atrás, ven que da la idea de que es el pétalo doblado y que quedó para atrás, ¿Veis que es todo como un truco? Y usé el segundo redondito. Me encantó, te lo estoy siguiendo, pero totalmente concentrado. Ahora, fíjense lo fácil que es el tema de los pétalos de abajo. Yo hago uno grande y vengo y voy aspirando la punta. Salgo de acá y salgo de acá, un lado. Yo doy la vuelta al pincel y entonces tengo un poco de claridad acá, pero todos vienen a morir en esta puntita. Ahora, fíjense que este círculo se va cerrando. Y miren cómo me va marcando el tamaño del pétalo y no pueden equivocarse nunca. Mirá, ahí va y un poquitito más acá otra vez. ¿Ven cómo sale solito, solito, solito? Ahí y unos más chiquititos aquí. Es que no hay forma de equivocarse en el tamaño porque los círculos así que habíamos hecho al principio ya nos van marcando. ¿Qué número de pinceles pasa? Este es uno grandote, es un número 16, porque quería que por ahí que sea bien claro lo que se muestra. De todos modos, bueno, las hojas no tienen que importar de qué lado quedan. Voy a hacer un verde muy clarito y quiero que recuerden una cosa. Cuando voy a hacer hojas, voy a salir desde el color de la base de la flor, apoyo y hago una coma larga. Es coma, coma, coma. Entonces, una más grande y voy achicando para armar la hoja finita, finita, finita. Doy la vuelta y ahora la pincelada va de afuera para adentro. Es una hoja re contra. Aparte, la ventaja de los pinceles de lengua de gato es que ya tienen forma de lengua de gato, de pétalo. Por otro lado, siempre... Claro, por eso. Por eso. Yo te digo, el pincel ayuda en la formita del pincel para que en la pincelada... Y sabés que también ayuda mucho, Herminia, el tema de esta consistencia de óleos. Estos óleos son dúctiles, son fáciles de manejar. Hay que tener una consistencia de óleo. Tiene que tener esta consistencia. Y para hacer esa florcita última es solamente una sola carga. Y del lado más sucio, se van suciando y cada vez se van matizando más. Ves que la sola se matiza de más claro a más oscuro. Entonces, no tiene ninguna dificultad. Quiero hacer una más clara. Siempre, ¿ven que es lo mismo? Es recontra fácil. Muy bueno, ¿eh? Realmente. Y después, sencillamente va a ser, cuando esté por ahí, si quieren dejar orear un poquitito, y hacerle estas cosas que marcan, que nunca va pegado. Si fuera que estoy haciendo, por ejemplo, un poquitito suelto. ¿Ves que a la hoja así? ¿Ves que le da como una gracia? Sí. Que la pobre no tenía, pues estaba medio gordita. Lo puedo levantar acá. Mirá qué linda. Es una técnica muy fácil. Y vamos a tener todo el paso a paso, así que... Sí, por supuesto, que ya saben que tenemos los pasos a paso, los videos, todo para que ustedes lo puedan repasar y ver tantas veces para que lo puedan hacer, ¿eh? Ahí está. Mirá, me encantó. Además hiciste muy bueno, como es una bandeja, una rosa para un lado, otra rosa para otro. Exacto, para que a nadie le quede pata para arriba cuando le servís. Claro, y le puedas... Mirá, una belleza. Se usa mucho todo esto ahora. Ahora mi madre se habrá dado cuenta que le falta una bandeja. Sí, más falta la busca, la bandeja. Ahí está. Bueno, besitos. Gracias. Gracias a vos. Me encantó. Seguimos. Gracias. Gracias por ver el video.